Vamos a su padre de la predilación mexicana. Puros programas viejos repetidos. Hasta yo salgo. Tenía más pelo. Jorge Luis de Pineda tenía el bigote más grandote. En serio, estaba viendo ahí, védate nomás. Salió una mujer, con todo respeto a la vida de la vida, como está grabando el momento, vieja, seca, pachiche, arrobada, toda jodida la vieja. Con el pelo pintado de cuero. Yo hasta dije, está de ser africana por lo de sus raíces negras. Yo tenía una jodida, en un lugar de vieja, pachiche, y le dicen, señorita Laura. Señorita Laura, diga que sea la señora, se va a morir. Ventilando broncas familiares. Una señora que crea no se desmaría. Señorita Laura, mi marido es un méndigo. Que no lo soporto, los maltrato mucho, además, amigo. Pobrecito mi niño chiquito, mira, apenas tiene 25 años, su bebé. Ah, porque para las gemas, antes estemos viejos, somos sus bebés, amor. Llega en la gelba, con la bebé. Con la bebé. Con la bebé. Ya, mamá, no seas payasa. Ya tengo 25 años, que bueno, mijo. Que bueno que me recuerda que tiene 25 años, porque se me salga a trabajar y trae dinero para pagar la risa o la pancante, el teléfono, y se me dice, papá, papá, ¿aquí tú? Sí. Cuando me diga que el marido, ay, señor, miren, mi marido se lleva a mi chiquito, mi niño. Se lo lleva a los negocios contables. Ah, de contabilidad. Digo, no, contable, danza. Señorita. Yo les digo, damitas, no se quejen de su marido. ¿Por qué? Porque ustedes lo escogieron. Tanto que había en la colonia, en la cuadra, en la ciudad, allá con el pendejo de esa choraza. Ustedes fue las que lo escogieron. ¿O no saben qué escoger? Sus amigas le decían, amiga, ¿qué le ves? Está bien feo, ¿no? Está guapo, es que estoy enamorada. ¿Y cómo sabes que estás enamorada, amiga? Siento mariposas en el estómago, ¿no? Son náuseas. Hasta la mamá. Mija, ¿qué le ves este hombre? Está bien feo, ay, mamá. Es que tú no lo ves con mis ojos. Bendito sea Dios que no lo ve con tus ojos, chica. Parece ultrasonido, están los ojos, son tan la boca. Con esa pintura de Picasso, las orejas en los ojos, la nariz en la nuca. Y van a ser casi un momento. Entonces, si ustedes lo escogieron, participen en la nuca. A partir de este momento, ya no tendré piedad yo de los del sonido, ¿verdad? Así es que, vamos a relajarnos, sobre todo las mujeres. Aquí es donde se ve la necesidad de salir de la gente. Y de su madre el frío. ¡Vámonos! ¡Sácame, cabrón! ¿A poco no? En otros tiempos, diría uno, ¡Ay, no! ¡Métete la chingada! ¡Vamos a quedarse aquí en la casa! Ahorita no. No aguantan las patas. ¡Cuántas andan como yo! Que no pueden mover los dedos de los pies, pero aquí están sentadas. Yo creo que están piseando, hay daño, sí. Pero no, ¿cómo no piden un café, cabrón? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero que no, ya se te pisee todo lo que quiera, ya te sacó. Y hay que relajarnos, porque para que te vuelvan a traer, va a estar cabrón. Esta salida te la va a estar cantando todo lo que resta del año. Mira, hoy allá del amor y la amistad, tú esperando tu regalo y el gato, no te lleve, a ver, yo, el malete. Pero eso fue bien, pero te lleve, mamá, pero te lleve. Y mira, los gatos de volada se prenden, ¿apoco no? Le das el beso y te tanto estuviste ensayando y te empieza a bufar en esto. Éramos dos, ya hacemos tres. porque un duende se asoma entre sus piernas y te toca, porque te hace así. Uno evale el pecado, uno así, y el malo así. ¿Cuántas no corrimos? Así, ya, 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 mejor, ya, mejor, porque ya es noche. y yo, pero mía, que los gatos nada más se ponen ganejuriendo si creen que hagan sexy, ¿sabes? Pues no. Hola. ¿Qué quieres hacer? Maestra, me da una señora a la casa. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Cómo me tienes? en esa casa yo te tengo tu solo te pusiste así vos ni siquiera le habías la madre esa ¿sabes? mi hija, cuando yo le había hecho mi chido mi chido, ¡ay, chido! pero no y hay nada más que nada menos usted sí, me va a ser yo pero yo quiero regarla te pregunto así me paso de nada es que acaso acaso no me amas eso es su madre esa es la pregunta del millón porque nosotros si los amamos sí, entonces sabías que me puedo morir bien con este verdadero eso te dice como yo quien soy para echarte un muerto a la conciencia y ándale muchos ánimos premiadas antes de casarnos pues claro yo no fui una de esas porque Rigoberto anda dejando muriendo y yo bien buena gente pues ándale así y y y